El Chiquitito Cada vez que acaricias este cuerpo desnudo Cuando está junto el tuyo, me siento enloquecer Dejas bloquear que grito, las palabras que encienden Mi cabeza y consigues hacerme estremecer Es tan fácil ser tuyo, porque con tus caricias Haces un prisionero de tu pecho y tu piel Y me quedo dormido, tus besos pintados En mi cuerpo desnudo y vuelve a amanecer Cada vez que acaricias este cuerpo desnudo Cuando está junto el tuyo, me siento enloquecer Dejas bloquear que grito, las palabras que encienden Mi cabeza y consigues hacerme estremecer Es tan fácil ser tuyo, porque con tus caricias Es que gracias un prisionero de tu pecho y tu piel Y me quedo dormido, tus besos pintados En mi cuerpo desnudo y vuelve a amanecer Cada vez que acaricias este cuerpo desnudo Cuando está junto el tuyo, me siento enloquecer Dejas bloquear que grito, las palabras que encienden Mi cabeza y consigues hacerme estremecer Es tan fácil ser tuyo, porque con tus caricias Es que gracias un prisionero de tu pecho y tu piel Y me quedo dormido, con tus besos pintados En mi cuerpo desnudo y vuelve a amanecer Dejas bloquear que grito, con tus caricias Dejas bloquear que grito, las palabras que enciended Hu é a amanecer A mancha o humano, como amanecer A mancha el me fica en un placer Dejas bloquear que sinifice Y me quedo ordeno, como amanecer